A propósito, el pasado martes en la plenaria del Senado se llevó a cabo un debate de control político al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, debate que fue citado por los partidos de la oposición. Juan David Ríos, ¿qué pasó ese día en el Senado? Alejandra, mire, ese debate fue citado específicamente por el senador David Luna de Cambio Radical al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Ahí el senador expuso varias denuncias frente a algún tipo de perfilamiento, seguimiento y también interceptación a miembros de la oposición, a periodistas y también a militares en uso del buen retiro, en donde al parecer la dirección de inteligencia ha utilizado cualquier tipo de mecanismo para interceptar a aquellos, según el senador, que piensan diferentes. El día de hoy hablamos nuevamente con este senador frente a esta carta que al parecer presenta denuncias de interceptaciones a miembros de la Corte Constitucional y él pide al director, a Carlos Ramón González, incluso al gobierno del presidente Petro, que hablen con la verdad frente a lo que está ocurriendo a estas denuncias. Escuchemos. Esto es muy grave para el país, no se puede repetir la historia y el gobierno del presidente Petro que anunció un cambio debe ser contundente en señalar si esta práctica la está desarrollando o si por el contrario está respetando la democracia, la ley y a los jueces de la República. Recordemos lo que pasó ese pasado martes, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, dio también sus declaraciones y confirmó que no ha existido ningún tipo de interceptación. Y el senador David Luna le mencionó que estaba bajo juramento en el Congreso de la República. Esto fue lo que pasó. Como también es la responsabilidad del señor director nacional de inteligencia, tener absolutamente claro que en una sesión en el Congreso se está bajo la gravedad del juramento cuando se señala cuáles son las respuestas ante las preguntas de los congresistas. Todas las respuestas por supuesto son de no. Este gobierno jamás haría una cosa de esas. Porque no está en su ADN, porque lo contrario, en su ADN ha estado toda una vida luchando contra eso. Toda una vida luchando contra este tipo de cosas. Mire, el senador en ese debate mencionó que existe una operación que se denomina Operación Orión que es coordinada por la Dirección Nacional de Inteligencia y también ahí participa, por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección, la DIAN, la UBIAF, la INDUMIL, entre otras. Intentamos comunicarnos con Carlos Ramón González, el director nacional de inteligencia y a esta hora no hemos obtenido ninguna respuesta. ¡Gracias!